Hola, bienvenidos a unprofesor.com. En este vídeo vamos a hablar de la semejanza y congruencia de los triángulos. Dos triángulos son congruentes, vamos a hablar un poquito de teoría, son congruentes si hay una correspondencia entre sus vértices, de tal manera pues que el ángulo del vértice y los lados que lo componen en uno de los triángulos sean congruentes con los del otro triángulo. Bien, vamos a hablar de los postulados, los postulados de congruencia. Hay, digamos, tres combinaciones o tres tipos. Repasemos los conceptos básicos de un triángulo. Como hemos dicho, tiene que haber una correspondencia, tiene que haber una proporcionalidad, una relación entre los vértices de uno y los vértices del otro. Los vértices son estos puntos comunes a sus lados, que son estos de aquí. Y los ángulos son el recorrido interior que hay de un lado al otro. Por lo tanto, estos tres tipos vamos a realizar una especie de cuadro para que pueda llegar a quedar un poquito más claro. El postulado número uno tiene una relación de lado, ángulo y lado. ¿Qué significa? Pues si esos dos lados, si dos lados de uno tienen la misma longitud que dos lados del otro triángulo, es decir, pues tenemos, por ejemplo, esta tipología. Podemos comprobar, a priori, pues que este lado es de la misma longitud que este otro, y que este, pues podría ser como este. Aproximadamente se podría relacionar. Y los ángulos comprendidos entre esos dos lados tienen también la misma medida. Sería, pues, otro caso aparte en el que se podría combinar ambas cosas. ¿Vale? Este elemento con este elemento se combina con este elemento. Por lo tanto, estos dos ángulos deberían de ser exactamente iguales también. El elemento que tiene que quedar claro entonces es que en este caso la semejanza congruencia número uno es de dos lados y un ángulo. El segundo tipo tiene una relación de ángulo lado ángulo. Es decir, que dos triángulos son congruentes, pues, si dos ángulos interiores, porque recordemos que tenemos en un triángulo, tenemos ángulos interiores y ángulos exteriores. En este caso estamos hablando de los interiores. Y el lado comprendido entre ellos tiene la misma medida y longitud respectivamente. El lado comprendido hemos recordado en el vídeo anterior, pero lo vamos a recordar. Si tenemos dos ángulos, estos dos de aquí, su ángulo comprendido, es decir, que los comparte, es, pues, el que se encuentra en el medio. En este caso es el de la base. El lado comprendido entre dos ángulos es el lado común a ellos. Lo que tiene que quedar claro, pues, como esquema, es que la congruencia en este caso son dos ángulos y el lado comprendido. El tercer caso tiene una relación directa de lado, lado y lado. Es decir, que dos triángulos son congruentes y cada lado de un triángulo tienen exactamente la misma longitud que los correspondientes del otro triángulo. Es decir, que tienen que ser triángulos exactamente iguales. Por lo tanto, el esquema que nos interesa en este caso, tendríamos que marcar los tres lados. Los dos triángulos son, por otra parte, también semejantes cuando siguen diferentes tipos de criterio. También vamos a seguir con este postulado. Hay tres casos también. El caso número uno corresponde a la combinación y criterio de ángulo-ángulo. Es decir, que si dos de sus ángulos son semejantes, se cumple entonces la condición de semejanza entre dos triángulos. Si tenemos, por ejemplo, tenemos como referencia estos dos ángulos y encontramos un ángulo, que en este caso podría ser este de interior y este interior, ya hemos encontrado la semejanza de tipo uno, ángulo, ángulo. El tipo dos sigue el criterio como el postulado número uno incongruente. Si dos de sus lados son proporcionales, no tienen que ser exactamente iguales, sino que aquí existe la diferencia en que los lados pueden ser proporcionales. Y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, es decir, que tiene la misma longitud, directamente es semejante. Proporcional, para que un elemento sea proporcional, es que puede ser multiplicado por dos, dividido entre tres o cualquier tipo de proporción numérica. Es decir, si yo tengo un triángulo de este tipo y dos de sus lados, el cual comprende un mismo ángulo, vemos, por ejemplo, que este lado corresponde a la mitad del otro triángulo y este lado corresponde a la mitad del lado del otro triángulo. Pero se puede comprobar perfectamente que el ángulo comprendido entre ellos es exactamente igual, por tanto, siguiendo con la condición de congruencia. El ángulo comprendido se mantiene. Y por último, encontramos el criterio seguido por lado, lado y lado. Si sus tres lados son proporcionales, estos serán, pues, semejantes, siguiendo el criterio del elemento proporcional. Si consideran dos triángulos semejantes con lados paralelos y con circuncentro común, es decir, el centro de la circunferencia circunscrita, la intersección del exterior del triángulo de menor área con el interior del triángulo de mayor área, unida con los dos triángulos, forma una región que en el plano se llama corona triangular. Me he confundido porque en el apartado de circunferencias ocurría exactamente igual. Es decir, si nosotros tenemos un triángulo, esto lo veremos más adelante. Y tomamos un triángulo interior con sus lados totalmente paralelos unos a los otros. La región que queda uniendo estos se le llama corona triangular. Si lo recuerdan, en el apartado de circunferencias ocurría exactamente igual, pero con corona circular. Bien, espero que haya quedado claro los conceptos entre congruentes y semejantes de los diferentes triángulos y si quieren repasar, hay diferentes ejercicios en la web. Gracias.